Para las mujeres, un aplauso para ellas, a ver, esta ocasión con mucho cariño para ustedes las mujeres que están muy buenas. ¿Qué dice Diego? Yo vivo orgulloso de tu amor y me cautiva en tus encantos de sirena, eres noble de condición, inteligente y además estás muy buena. Se me ha vuelto irresistible tu tentación, el buen paso que te manda, tremendo ojito, que preciosura de cero, válgame Dios, que es más desesperado que el dos por mil. Cuando mueves tu cintura te ves genial y ese porte de modelo me hace sufrir, eres un ángel caído del cielo, una escultura hecha por Dios. Como negarte que siento celos y donde llegas siempre llaman la atención, con esos brillitos de tu vientre me intereso, son las cuerdas finas de tu cuerpo allí encerrado. Mírame a los ojos pa' que veas que no te miento, piénsame en silencio pa' morirme suspirando. Tienes belleza espiritual, usé sapino, no sé qué que me fascina, y te ves espectacular, a caballita de salir de la piscina. Se me ha vuelto irresistible tu tentación, el buen paso que te manda, tremendo ojito, que preciosura de cero, válgame Dios, que es más desesperado que el dos por mil. Talán, talán, talán. ¡Oye, Pejota Montenegro! ¡Póngale sentimiento bonito! ¡Póngale sentimiento! Oye mi hermano Yesin Navarro Pacheco El mejor amigo de todos los artistas de Zabala Larga Y de la reina Vallenata Mi gusto por ti no tiene fin Y eres el centro de atracción de mi familia Y a mi mamá empezó a decir Alegremente que tiene una nueva hija Tu boquita tan deseada es el fatal Donde mis labios contigo toman la piel Tu perfume es el remedio para olvidar Un amor que tanto quise y que un día se fue Tus caricias son caudales de mi pasión Que me citan los sentidos Siempre en mi ser Tú me comprendes, yo te comprendo Otro fracaso, no aguanto más Cuando te miro, ya me estás viendo Por Dios te ruego, nunca vayas a fallar Con esos bellitos de tu vientre me embelezo Son las cuerdas finas de tu cuerpo aguitarrado Mírame a los ojos pa' que veas que no te miento Bésame en silencio pa' morirme suspirando Bésame en silencio pa' morirme suspirando Tienes belleza espiritual No sé sabido, no sé qué que me fascina Y te ves espectacular Acabaita de salir de la piscina Con esos bellitos de tu vientre me embelezo Son las cuerdas finas de tu cuerpo aguitarrado Mírame a los ojos pa' que veas que no te miento Bésame en silencio pa' morirme suspirando Yo sé que ustedes se saben esta canción Y esta es nuestra última canción De veras muchas gracias Sabana Larga Los queremos mucho Gracias por sus aplausos Sigan apoyando a lo que es de nosotros Por ahí está Robin Santos Y otras orquestas de aquí Que lo reciban con el mismo cariño Y yo quiero que ustedes las mujeres Si se la saben la canten conmigo este coro Con esos bellitos de tu vientre Con esos bellitos de tu vientre me embelezo Son las cuerdas finas de tu cuerpo aguitarrado Mírame a los ojos pa' que veas que no te miento Bésame en silencio Para morirme suspirando ¡Ya vamos a Buena Larga! ¡Gracias!